¡Suscríbete! La cara de incertidumbre que puso a Spinoza cuando le dijeron que no podía darnos la entrevista Al ver que el cantautor estaba más que dispuesto a darnos unos minutos para dirigirse a sus fans de Estrella TV Los organizadores trataron a toda costa de tapar nuestro lente Lo que más nos sorprendió es el darnos cuenta para quién trabajan estas manos largas Al parecer el tapar nuestro lente no les fue suficiente Miren nada más como jaloneaban al pobre Spinoza quien trataba de liberarse de sus garras Ahora sí sucedió como en su canción Lo intentamos pero no pudo funcionar Como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres Esperemos que el pobre Spinoza Paz escoja mejor a sus amistades para que así no arruinen su imagen Para Los Ángeles en Vivo, Mario Perea, Estrella TV ¡Suscríbete al canal!